Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Brianna de Bro Este es un video para los que quieren descargar este juego de Crash Nitro Kart Si, Crash Nitro Kart Ok, aquí os mostraré como es el juego Ya lo he terminado ya Aunque tal vez le aparezcan opciones así De idiomas Pero yo lo puse en español Como aún no se comenzó Ah no, esperen, debemos entrar aquí a este rayo Aquí entramos Aquí empezamos la carrera Y vamos Es parecido a Mario Kart Pero es todo de Crash No lo vayan a confundir Es Crash Para la gente que le gusta Crash, aquí está el juego Crash, 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 Crash Oh, ¿qué fue eso? Ahora aquí Venimos acá Pero veía como yo soy un hombre No sé No sé andar sobre ruedas No sé No sé No sé mucho de estos juegos Bueno, es este juego Disfruta el rol Digo está en la descripción Suscríbete a mi canal Y ya Toda esa cosa Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau